Así, rapidito, lo voy a poner ya en cuartos, en cuatro cosas. Este es el primer sufrimiento. ¿Quiere ver el tráfico? Vea esto. Todo es rojo, todo es rojo. Así que si usted está saliendo a esta hora, tenga paciencia. La ciudad de Quito está con muchísima carga vehicular. La temperatura en Quito, 11 grados centígrados y está ya lloviendo en algunos sectores. En otros, en cambio, bajó ni siquiera 12, bajó a 8 grados. La sensación térmica está en 8, bajó la temperatura de 12 a 8 grados. En la ciudad no llueve, pero un ratito más comienzan los chapuzones. Y mire el dolor de la gente. En la Pío 12, Bartolomé Alves, un parque, son tres semanas, la basura sigue ahí, en la vereda. O sea, arreglaron el parque, pero dejaron la basura ahí. Es increíble, inaudito esta forma de proceder que tiene el municipio. Una muy mala costumbre de hace muchos años. Arreglan y los escombros que recojan otros. Tres semanas. Increíble. Vean, ahí está. Ahí está. Y no hay manera que lo recojan. Buenos días, señores de TVC. Por favor, le diga urgente. Desde tres semanas, tubería rota. El agua se desperdicia a montones. No existe preocupación por la empresa agua potable. Pedro Capiro y Serapio Jaraperavi. Al frente de la cancha de fútbol. Empresa agua potable. Se va el agua en esta parte. Buenas tardes, Esteban Roberto. Estamos urgente. Soy Uda, San Carlos. Estamos inundados de ratas. Lo peor de todo es que ya ni tienen miedo a nada estos horribles derroedores. Parecen topos. Parecen topos. ¿Y por qué les tienen miedo, Sultana, a los topos? Ah, por favor, autoridades del Ministerio de Salud. ¡Hay topos! Esos son ratones en grande, ¿ves? Y una buena cantidad. Mira, topos. Aquí las mujeres saltaron todas. ¡Pobres ratoncitos! Y no hacen nada. Buen día. Este frente corresponde a la Liga Barrial Sisto Durán en la Ferroviaria Baja Calle Abelardo Andrade. Y así pasa todo el año. Por favor, autoridades del municipio. Y es hora de multar a estos malos frentistas, dice Walter Jiménez. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, una buena multa de este frentista y seguro que hasta ahí le queda. Buenos días, vecinos TVC. Diana quiere agradecer a los vecinos de mi barrio Nuevos Horizontes y toda la ecotoviana por iniciar el adotinado recogiendo fondos de nuestros nuevos bolsillos. Vean, autogestión en vista de que el municipio no es parabol. Autogestión. Así que aplausos a estos vecinos. Barrio Nuevos Horizontes. Muy bien. Para que vean la autogestión. Enhorabuena. ¿Cómo cambia el sitio con una buena vía? Buenos días. Les saluda a Danilo Molina. Le envío estas fotos. Esto es en Miravalle de Buengasí. Se derrumbó con las lluvias anteriores y nadie en el municipio llega acá. Este barrio es abandonado. No hay luz. En las canchas, los juegos infantiles están abandonados. Ayúdenos, por lo menos, a limpiar esto. Gracias. Ve. Qué desgracia, ¿no? Qué verdadera desgracia. Pero si esto se llama parque, realmente, mucha pena. Ojalá alguien, alguien en esta época pueda ayudarnos. Buenos días, sector Llano Grande, en las calles Carixto Musso y Duchicela. No tenemos postes de alumbrado público. Los medidores de luz se encuentran a 100 metros de nuestras casas. Y en la planilla nos cobran de alumbrado público sin tener el servicio. Qué bárbaro está esto, ¿ah? O sea, me parece que esto no está legalizado, entonces. Si no han tenido, no tienen servicios públicos. Pero les cobran la luz como que tuvieran alumbrado. O sea, ¿qué será, empresa eléctrica? Si alguien puede responder. Señoras TVC, por favor, nos ayuden. Un bacheito en la Ciudadela Hospitalaria, Puente 8. Muchas gracias. Bacheito. Vean esto. Qué huecos. Hay que cambiar. Concreto. Eso hay que utilizar. Concreto. Ojalá el nuevo alcalde haga caso a las pequeñas recomendaciones que acá. Sugerencias que le hacemos, como dice Lali. Díaz Televicentro. Ayúden, hacemos un problema. Parroquia Ayaruquí, Barrio Tejarca, de Antonio Borrero y José Luis Tamayo. Fuga de agua que ya tiene meses. Mal tenemos la carretera que lleva años sin ser arreglada. Por favor, ayuden a resolver esto TVC. Lo haremos. Miren esto. Ahí está la fuga de agua, por si acaso, ¿no? Miren. Meses la fuga de agua. Junta Parroquial, ¿qué será? Para eso son las juntas parroquiales. Para eso. Pero ese sí se merece todo el aplauso. Pero todo. Voy a hacer... Pero miren. Qué horror, ¿no? No estacionar. No, pues... Miren, la moto. El patrullero. Pero, ¿qué es esto? Ah, está comiendo. Está comiendo. Pues está con el restaurante de la Unión. Está comiendo. Vea. O sea, ¿para qué se hacen estas cosas? Yo... Hasta ahí llegamos, mi querida sultana. No, yo no entiendo. O sea, yo... Se perdió que con el ejemplo, hoy ya no importa a nadie, a nadie le importa a nadie, ni a la misma autoridad. Como estos señores ya no hacen tránsito, entonces no les importa a un verdadero carajo. Hay un irrespeto terrible a las ciudades, ¿verdad? Todo el mundo hace lo que quiere. Y lastimosamente no se dan cuenta que con eso se crean más problemas. Que no camine, que no se desarrolle. Oye, pero es la policía. Hay que venir a poner orden. O sea, o sea, la policía deberá dar el ejemplo. A mí me indigna, perdón que les diga. A mí me indigna, porque ellos tienen que dar el ejemplo. La policía, los militares, los agentes de silencio de tránsito, todos los que conllevan este poder ciudadano, que es el beneficio de nosotros los ciudadanos, ellos son los llamados. Pero son los primeros en hacer lo que les da la gana. Entonces, el problema es aquí, ya. No entendemos. No, realmente hacemos un llamado para que, es verdad, pongan el ejemplo. Porque no puede ser que nuestra ciudad esté así tan, pero tan desordenada.